Estoy mejorando, queriendo olvidarte Y no es muy posible de mi mente arrancar el rey Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no veo virtud con ella que creerá el rey Era obsesionante, un beso y un cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llegaba este vacío Sin final, te quise olvidar tu senso sola Estuve con otra que me quedó la soledad Y llora y se diga de mi mente arrancar el rey Que el azul de mi mente arrancar el rey Que todos los sueños debemos olvidar Yo voy así, nunca los voy a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Yo no tengo mi vida, un niño abandonado Y no encuentro más que una mecha de pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero brillar en tu piel y contigo al parecer Me voy así, nunca los voy así, nunca los voy a olvidar Te quise olvidar, tus besos volar Estuve con otra que me quedó la soledad Y llora y se diga de mi mente arrancar el rey En tu manager, con otra que me quedó la soledad Y ahora voy así, nunca los voy así Al Avenida Día El Until Aceito sucederlos Y ya contrae, negar en tu piel y contigo al rey Con otra que me quedó la soledad Y ya contrae Y ya contrae si 식standing Estuve en ganas del pecado, la soledad Y yo me seguiré sin que ya te veía Y al suelo pienso no pensar Que con todo tu cuerpo me volvía Y yo me quizé Y yo me quizé Y yo me quizé Y yo me quizé Olvidar tus besos podrás feliz y olvidar Gracias